En este video te voy a mostrar como puedes cargar lo que es la ISO de Windows 10 de una manera fácil y sencilla Así que vamos a ello Lo primero es que vamos a abrir nuestro navegador de Google Chrome Te recomiendo que sea este navegador de Google Chrome Si no lo tienes pues vas a descargarlo y lo instalas, ok? Simplemente para descargarlo y no tiene pone descargar Google Chrome Pues le das a descargar, entra a su página Y ahí pues descarga lo que es el navegador de Google Chrome Si ya lo tienes pues aquí lo ubicamos y vamos a poner descargar Windows 10 Le damos a enter, perfecto Entramos a lo que es la página oficial de Microsoft Y estando acá vamos a hacer lo siguiente Bien, estando aquí en una parte vacía de la pantalla donde no hagan letra Pues le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar acá donde dice impresionar Perfecto, se te va a abrir lo que es este recuadro Aquí le vas a dar a este botón para que simule que estás navegando desde un dispositivo móvil Aquí puedes cambiar lo que es el diseño Puedes elegir cualquier dispositivo de este como tú quieras Yo en este caso lo voy a dejar con este, perfecto Y ahí ya pues simplemente le damos actualizar Entonces ahí esperamos que se actualice, perfecto Y ya luego que hace eso pues le damos acá la X Nuevamente la X, podemos cerrar esto Y ahora sí, si bajamos acá Podemos ver que ya nos sale lo que es el botón de confirmar Aquí le damos a seleccionar una edición Le damos a Windows 10, multi edición Aquí vienen todas las versiones Ya sea Windows 10 Pro, Home, todas las versiones Le damos a confirmar Perfecto, esperamos unos pequeños segundos Y aquí vamos a elegir lo que es el idioma del producto Que ya en este caso lo elegí, le doy a confirmar nuevamente Y aquí vas a elegir si es de 32 bits o 64 bits que lo necesita Para tú sabes de cuánto bits es tu sistema operativo Pues aquí escribimos sistema Lo vamos acá a información Y aquí bueno te dice de cuánto bits es tu sistema operativo En este caso es de 64 bits Así que le voy a dar a 64 bits Y como puedes ver ya he empezado a descargar lo que es el ISO de Windows 10 De una forma fácil y sencilla Recuerda que cuando se haga lo que es la de carga Pues se te va a guardar en la carpeta de descarga Creo que es muy obvio que sí Simplemente lo arrastra desde aquí hacia el escritorio Espero poder ayudarte con este video Y si fue así no olvides dejar tu like Hasta la próxima